¿Qué es el Consejero de Guadalajara? ¿Qué es el Consejero de Guadalajara? Que los socios y la directiva del country tienen precisamente por trabajar por Guadalajara y por hacer de Guadalajara esta ciudad que todos queremos y esta sede que todos queremos para los panamericanos. Yo quiero insistir en que hoy más que nunca necesitamos estar juntos. Hoy más que nunca necesitamos trabajar en proyectos comunes. Hoy más que nunca Guadalajara, Jalisco y México nos obligan a trabajar de una manera contundente para poder poner a nuestra ciudad, a nuestro estado y a nuestro país en el lugar que le corresponde. El día de hoy estoy seguro que vamos a presenciar un gran campeonato. El día de hoy veremos aquí a los grandes jinetes de México en un trabajo arduo, contundente, comprometido, dando una muestra tan solo de lo que se puede lograr con disciplina, con esfuerzo, con compromiso por el deporte. Esta muestra que hoy veremos. Esta muestra que hoy vemos será sin lugar a dudas también algo de lo que podemos imaginar para el 2011, algo de lo que habremos de alguna forma de repetir en este año, algo de lo que estoy seguro pondrá Guadalajara en los ojos del mundo precisamente en torno a este evento panamericano. Gracias por ver el video.